Por fin, el encuentro original de las sabreputas Encontré a unas sabreputas usando la aplicación humana Tindale Y ahí me conseguí una cita, me prometió que iba a llegar aquí Yo estoy Por fin, me he llegado Ya me voy a llegar esperando algo Y ahí me voy a llegar Y ahí me voy a llegar Y ahí me voy a llegar ¡Largao! ¡Bueno, si no fuera todo el pilen! ¡No tuviera metido en todo este problema! ¡Pilen y que pilen! ¡Yo por poco consigo mi segunda! ¡Qué ética metálica! ¡Hay algo, girl! ¡Hay algo! ¡No me da mi lesión! ¡Yo soy homosexual! ¡Joder! ¡Qué, cabrón! ¡O nos dejó a la izquierda! ¡Me limo a otro escéptico! ¡Malo por carajo! ¡Sí, sí! ¡Verde, cabrón! ¡Vete a la viga! ¡Cabrón, no se da cuenta que existen los 7 putos! ¡O sea, allá de él! ¡Yo me llevo a todos! ¡Ja, ja, ja!